El Coco Centro en esta ocasión presenta el cuarto festival del Centro Histórico. Como saben, el Festival del Centro Histórico es una propuesta de la iniciativa privada, Sociedad Civil Organizada, Artistas, que en esta ocasión con apoyo de la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Cultura estamos realizando una serie de actividades con el propósito de acrecentar la formación artística y cultural de Oaxaqueños, así que se presentan una muestra de gran nivel. En esta ocasión varios eventos son los que se van a presentar. El día de hoy iniciamos con un concierto a las 7 de la noche en la Iglesia de la Soledad. Este concierto lo ofrecen oaxaqueños, sopranos y tenores, junto con dos pianistas de muy alto nivel. El día de mañana, ¿quieres hablar en el siguiente día de mañana? Bueno, el viernes ya les habíamos comentado, pues lo habíamos adelantado, que en las actividades a las 4 de la tarde teníamos el Festival de Música, que se presentan jóvenes, la disco amor, a las 5 se presentan artistas clásicos de Oaxaque, que son más de 30 artistas clásicos, hay mil pañuelitos, y que van a estar haciendo una obra de limón, ¿qué es esto? Que el que esté en el momento, entre todos, van a crear una obra, una pintura, y que van a hacer beneficio para los trabajos pequeños. A las 6 hay una plática, que les digo que van a irnos, sobre cuándo se va a ver y te va a acercar a través del tiempo. Y a las 7 de la noche, se presenta una de la iglesia con el grupo Amistad, los grupos mayores, y que también ya les estábamos comentando, que ellos han tenido tiras por distintas partes de la República, también en otros países. El sábado, bueno, pues se combina con la ópera de gala, a las 7 y media, en el Teatro Alcalá. El día de mañana, también tenemos en el pañuelito, la presentación del grupo de danza folclórica Amistad, que es un grupo de adultos mayores, que están presentando para toda la gente, porque ganaron un premio internacional, por presentar folcló, y aquí traigo algunas invitaciones, ahorita me van a hacer llegar más, para una gala de ópera que vamos a presentar en el Teatro Alcalá. A las 12 del día, a las 12 del día, presentamos en el Teatro Alcalá, 30 sopranos y tenores oaxaqueños, o pianistas, muestran sus habilidades, gente que esté estudiando en Veracruz, gente que esté estudiando en México, como sabemos, no tenemos conservatorio en Oaxaca, y estas son una de las habilidades que hacemos, para continuar con la realización este. A las 7 de la noche, tenemos una gala de ópera, a la que están todos cordialmente invitados, es con la Orquesta Sinfónica del Club de Arizona, el maestro Linus Lerner, que tiene una trayectoria internacional, junto con una representación, de más de 30 cantantes nacionales, que vienen junto con los oaxaqueños, a reforzar esta ópera. En esta ocasión, hacemos énfasis en la música, porque lo que queremos es reforzar la idea del conservatorio. Y el día de la gala de ópera, se hace un reconocimiento al doctor Martín Vázquez, por estar siendo un importante impulsor de este conservatorio. El día de hoy, ¿a qué hora es el evento? A las 7 de la noche. En la Iglesia de la Soledad. El día de mañana, en el pañuelito, a partir de las 5 de la tarde, es pintura, es danza y es literatura. Es bueno recalcar que se sepa que la iniciativa privada se preocupa y ocupa por atraer a estos jóvenes para que ocupen sus tiempos en las artes. No solamente la iniciativa privada se preocupa por bienes, sino ahora se está preocupando por la cultura, por iniciar y dar después de trabajo también a todos los gabateos. ¿Y por qué no me das?